Querida familia de FASENS, os deseo muchas felicidades en este 45 aniversario que estáis celebrando en estas condiciones tan especiales que tenemos ahora en el mundo. Para mí es un honor poder felicitaros, gracias por haber pensado en mí. Todavía recuerdo el primer viaje que hice a vuestras instalaciones, ahora alrededor de 7 u 8 años, y ver cómo ha crecido la institución de ser una escuela, una universidad de ingenierías, al tamaño y los proyectos que tenéis hoy en día, es realmente admirable. Espero que el 45 aniversario que celebráis sea muy provechoso, que dadas las circunstancias pueda ser muy celebrado y que en el 50 sea todavía más especial. Un beso para todos y un gran abrazo para todos. Adiós. ¡Gracias!